Bienvenido al canal de CoinAtlantis, el canal de monedas antiguas y raras, no olvides hacer clic en el botón me gusta, y activar la campana de suscripción hasta que recibas todo lo nuevo en nuestro canal. Valor trimestral de 2000, ¿cuánto vale hoy en 2024? El trimestre del año 2000 es bastante interesante porque se acuñó en unas 20 variantes. Es fácil confundirse y no saber el valor de su moneda de 2000, especialmente cuando ni siquiera sabe dónde se acuñó o si es una moneda normal o no. Este vídeo es una revisión detallada de todo lo que necesita saber sobre el trimestre de 2000 y cómo determinar su valor, en caso de que se encuentre con uno. Detalles del trimestre de 2000. En términos de diseño, el cuarto de 2000 no era muy diferente de otros cuartos de Washington. Si bien Williams Cousins hizo algunos ajustes en el lado observado de la moneda, aún mantuvo el perfil izquierdo diseñado por John Flanagan. En términos de peso, el trimestre de 2000 pesa 5,67 gramos está compuesto por un 75% de cobre y un 25% de níquel en la capa exterior. El centro de la moneda del año 2000 está hecho de cobre puro, aunque a primera vista tiene un aspecto plateado. Esta moneda se denominó Johnson Sandwich y el nombre se implementó en 1965 cuando la Casa de la Moneda de Estados Unidos detuvo la producción de monedas con plata, como una forma de combatir la escasez de circulación de monedas. 2000 valor del trimestre P. La Casa de la Moneda de Filadelfia produjo 2000 monedas de 25 centavos en cinco estados diferentes, y a diferencia de las monedas acuñadas habitualmente en Filadelfia, las cinco variantes tienen la marca de CKP. Las monedas de 2000 monedas se acuñaron en Maryland, New Hampshire, Virginia, Carolina del Sud y Massachusetts. Se acuñaron un total de 556 millones 532 mil monedas de 25 centavos en Maryland en la Casa de Moneda de Filadelfia. En perfectas condiciones, esta moneda puede alcanzar un valor de 95 dólares, sin embargo, eso no se puede decir de la versión circulada. La única forma de obtener un valor razonable del trimestre 2000 P. Maryland es cuando está sin circular, en condiciones de circulación, esta moneda vale sólo 3 dólares, un poco más que su valor nominal. En Heritage Auctions en 2005, el modelo MS65 de 2000 P. Maryland con calificación trimestral se vendió por 1.495 dólares. En New Hampshire, en la Casa de la Moneda de Filadelfia, se acuñaron 673 millones 40 mil y el valor de estas monedas de 25 centavos en condiciones de circulaciones de 3 a 4 dólares. Esta moneda se puso en circulación en agosto de 2000 y fue etiquetada como el noveno diseño emitido en el programa de monedas de los estados. Estas monedas fueron acuñadas en grandes cantidades, por lo tanto, se clasifican como comunes e incluso puede resultarle difícil encontrar uno en perfecto estado. Un MS64 de un cuarto de calificación de 2000 P. New Hampshire se vendió por 2 mil 128 dólares en 2014. La moneda de 2000 P. de Carolina del Sud vale 5 dólares en condiciones circuladas. Se acuñaron 742 millones 576 mil ejemplares de estas monedas de 25 centavos en la Casa de la Moneda de Filadelfia, y para encontrar esta moneda en perfectas condiciones, es necesario buscar en los rollos bancarios o en los conjuntos de casas de moneda. Será bastante raro encontrarlos en el grado MS68, ya que actualmente se contabilizan menos de 400 dólares. En 2017, una muestra de MS69 se vendió por 3 mil 525 dólares en Heritage Options. Esta muestra tenía una apariencia de prueba, sin embargo, no fue acuñado en una plancha previamente bruñida. El valor de las monedas de 25 centavos P. 2000 en Massachusetts es de alrededor de 3 dólares en condiciones circuladas, aunque costarán mucho más que eso en condiciones nuevas y sin circular. Se acuñó en 628 millones 600 mil ejemplares y una muestra con grado MS69 se vendió por 3 mil 760 dólares en Heritage Options. La moneda de 25 centavos de Virginia 2000 P. se acuñó en 943 millones de ejemplares y fue el último diseño del trimestre de 2000. Se fabricaron en más de 900 millones de cantidades, lo que significa que no debería tener dificultades para encontrar uno en circulación. En 2022, un MS68 del año 2000 P. Virginia con calificación trimestral se vendió por 400 dólares en eBay. 2000 valor del trimestre de. Las monedas de 2 mil monedas de 25 centavos se acuñaron en diferentes estados y la única forma de distinguirlas es su marca de casa de la moneda. La casa de la moneda de Denver produjo 2 mil monedas de 25 centavos en cinco estados, Maryland, New Hampshire, Virginia, Carolina del Sur y Massachusetts. Las monedas de 25 centavos de Maryland del año 2000 D. se acuñaron en 556 millones 532 mil ejemplares y en excelentes condiciones pueden alcanzar un precio de hasta 240 dólares. Sin embargo, en condiciones de circulación promedio, esta moneda sólo vale alrededor de 4 dólares. En 2021, una moneda de 25 centavos de Maryland del año 2000 D. con calificación MS68 se vendió por 250 dólares en eBay. Se acuñaron 495 millones 976 mil monedas de 25 centavos en la ceca de Denver, New Hampshire. El diseñador de la moneda es John Flanagan y Williams Cousins, mientras que el reverso fue diseñado por Williams Cousins. En condiciones de circulación, rara vez valen más que su estado original, y eso se debe a que han perdido su atractivo. Sólo puedes vender esta moneda con una prima si está en perfectas condiciones. 2 mil las monedas de 25 centavos de The New Hampshire con calificación MS65 están valoradas en 4 dólares, pero en las subastas, las monedas de 25 centavos 2000 D. en excelentes condiciones se venden por alrededor de 675 dólares. A partir de 2018, una muestra del 2000 D. New Hampshire estaba valorada en 780 dólares. En Virginia, se acuñaron un total de 651.616.000 monedas de 25 centavos en la casa de moneda de Denver. Sin circular, MS65, el valor de esta moneda es de aproximadamente 5 dólares. En 2004, en Heritage Auctions, una moneda de 25 centavos de Virginia del año 2000 D. con calificación AU55 se vendió por 1.610 dólares. El valor de una moneda de Virginia del año 2000 D. con grado MS68 es de 950 dólares. En Carolina del Sud, se acuñaron en Denver un total de 566.208.000 monedas de 25 centavos. En MS60 y MS65, el trimestre 2000 D. de Carolina del Sud está valorado en 6 dólares y 4 dólares respectivamente. En 2003, esta moneda de calidad MS63 se vendió por 2.990 dólares en Heritage Auctions. El trimestre 2000 D. de Massachusetts no tiene mucho valor excepto en condiciones premium como MS63 y superiores, y se acuñó en 535.184.000 ejemplares. En perfecto estado, vale solo su valor nominal y los coleccionistas de monedas pueden comprar un papel nuevo solo por su valor nominal. Las monedas de 25 centavos de Massachusetts del año 2000 D. con calificación MS68 se pueden vender por 100 dólares o incluso más, aunque son muy raras de encontrar. En 2018, una cuarta parte de Massachusetts del año 2000 se vendió por 400 dólares en eBay. Calificación del cuarto de 2000. Es importante conocer el método exacto utilizado para calificar su trimestre del año 2000 porque eso es lo que determina si obtendrá una cantidad considerable de dinero o simplemente el valor nominal de su moneda. El truco con 2000 quarters es que solo valen una prima cuando están en perfectas condiciones, cualquier cosa menos que eso, y tendrás casi una moneda sin valor en tus manos. Si encuentras una moneda de 25 centavos en tu casa, y quieres determinar tú mismo su valor, puedes echarle un vistazo al vídeo. Sin embargo, si cree que está en perfectas condiciones, es posible que deba llevarlo a un tasador de monedas de buena reputación para que lo valore. Listas de errores raros del cuarto de 2000. Cuando se trata del trimestre 2000, las monedas de error siempre llevan la delantera. Hay muchos tipos de monedas de error de 2000 trimestres que puedes encontrar en circulación hoy en día, y vale la pena conservar algunas porque las venderás a buen precio. Echemos un vistazo a algunos errores del trimestre de 2000. 1. 2000 error de alineación del troquel del cuarto P Virginia. Cuando los troqueles utilizados para acuñar una moneda durante el proceso de acuñación no están alineados correctamente, se puede producir una doble imagen en el diseño de la moneda. Este error se considera menor y vale alrededor de $1250. 2. 2000 error de doble golpe de cuarto de Penny Humpside. Este error ocurre cuando los troqueles golpean la moneda dos veces, lo que hace que la moneda resultante tenga imágenes superpuestas. Las monedas generalmente se acuñan en una alineación de 180 grados de la cabeza a la cola, sin embargo, el planchet puede moverse entre golpes, lo que resulta en una moneda con error. Debido a este cambio, suele haber una imagen doble tanto en el anverso como en el reverso de la moneda. Un trimestre de 2.000 Penny Humpside con este error está valorado en $1.200. 3. 2004 de de Carolina del Sur con 9 estriques. Durante el proceso de acuñación, las monedas suelen acuñarse tres veces para garantizar que cada detalle se refleje correctamente. Este error ocurrió cuando accidentalmente se introdujo una pieza de aluminio en blanco en la moneda y los troqueles la golpearon nueve veces. La moneda resultante tenía una apariencia muy distinta y visible, y valía $3.200 o incluso más. Se considera el trimestre de 2.000 una moneda rara. No, no es. Se acuñaron más de 6.000 millones de monedas de 25 centavos y se encontraban en circulación adecuada. Un trimestre de 2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.